¿Se equivocó el árbitro ayer, Soto Grado, en anular el gol de Joao Félix por posible, presunto, fuera de juego de Ferran Torres? ¿Se equivocó? Sí, no. El fuera de juego de Ferran existe, pero la duda está y la interpretación nace a partir de ¿Ferran condiciona al defensa del Granada a la hora de defender esa acción? Atención porque aquí os daremos, no información, pero sí que intentaremos poner en contexto la jugada, comparándola con una de Joselu con el Real Madrid, y así vamos a ver cuáles son los baremos de los árbitros, porque ayer Xavi dijo una cosa y estoy de acuerdo con él. Xavi dijo, es verdad que o es fuera de juego o no lo es, no puede ser un fuera de juego a medias, pero sí que es verdad que en el caso de los fueras de juego posicionales, como en el caso de Ferran, ahí sí que entra más la interpretación del árbitro, porque al final tú puedes pensar o puedes deducir si este jugador puede llegar a influir menos o más. En cualquier caso, Xavi dijo una frase y es, es un fuera de juego que es pitable o no lo es, ahí va en función del criterio y la opinión del árbitro. Hablamos del tema de las comparaciones, ¿vale? Porque al final, si siempre se utiliza el mismo baremo, la misma barra de medir, para todas estas acciones que pueden ser interpretables, te digo, ok, perfecto. Pero claro, cuando entra la interpretación es muy difícil que haya un denominador común. Yo tengo la sensación de que el fuera de juego es una norma espectacular, es necesaria en el fútbol, porque si no sería otro deporte. Pero yo creo que en acciones donde pueda entrar la interpretación o en acciones donde pueda haber un fuera de juego posicional, en esas acciones y en jugadas que sea por un milímetro y que sea por un bracito, creo que ahí debería prevalecer el espectáculo y dar premio al gol y no al gol anulado. Hombre, si hay un fuera de juego de un metro o de medio metro o muy claro o que es una cosa bastante importante, es evidente que sí, ¿eh? Porque así evitas que los equipos jueguen a juegos extraños. Pero en jugadas tan, 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 tan justitas, creo que debería fomentar el espectáculo el hecho de dar, dar un poquito de permisividad. Ahí es lo complicado, pero vamos a... Yangel Pérez hoy nos escribe una noticia donde nos pone en contexto y nos explica el porqué. El porqué él cree que no se ha utilizado el mismo sistema para pitar al Barça en ese partido o para pitar al Real Madrid frente al Getafe. Y eso que los de Real Madrid Televisión se quejaban del árbitro de aquel partido que el Madrid acabó ganando y que marcó un gol que podría haber sido anulado por un fuera de juego de José Lu. Quiero que nos cuentes, vamos a tu noticia porque creo que Ángel, Ángel es importante que nos comente la noticia que ha publicado, ¿eh? Os dejaremos con esta noticia que además la ha colgado Ángel, Ángel, y quiero que él os cuente el porqué cree claramente que hubo un agravio comparativo y cree que el gol debería haber subido el gol de Joao. Yo no venía a hablar de fútbol, ¿eh? Buenos días, buenos días. Buenas. Yo no venía a hablar de fútbol, pero bueno, ya que estamos... Por cierto, vemos a Joan Poqui, ayer estuvo insultando, hoy lo vemos caliente. No, Joao Poqui no insulta. ¿Qué le pasa? Poqui describe, no insulta, describe, antes de determinadas situaciones él describe con adjetivos normalmente muy acertados. ¿Estuviste ayer cuando Poqui eloteció? Estuve, estuve, estaba aquí, estaba aquí. ¿Qué pasó? Bueno, pues que como el 99,9% de los aficionados del Barça y posiblemente de los no aficionados del Barça que vieron el gol de Ferran Torres, aún nos estamos preguntando de qué manera influye, de qué manera interfiere, como dijo Xavi, Ferran Torres. Espera, tengo la etiqueta de la camiseta por fuera, ¿ves? ¿Es nueva la camiseta? No, 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 ya hace, ya es vieja, es vieja. ¿De qué manera interfiere Ferran Torres en la jugada? El balón pasa dos metros por arriba del jugador, no tiene ningún defensa al cual imposibilite la visibilidad. Algunos dicen, no, el portero, el portero que, bueno, claro, el portero sigue la jugada, o sea, el portero no se para y va hacia Ferran. Si me dijeras, hostia, es que hay una toma que el portero va, sale hacia Ferran, entonces no hay discusión. Gol anulado. ¿Por qué? Porque estás interfiriendo en que el portero cambia su trayectoria para ir a por Ferran. Pero Ferran no interfiere en nada, el portero no cambia la trayectoria, los defensas, entonces es un gol totalmente legal que nos robaron, que nos tangaron y que además, como explicamos hoy en Mundo Deportivo, a José Lu, esta misma liga, en el partido en el Bernabéu contra el Getafe, sí que le dieron un gol por algo no igual, peor, Edgar, peor. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando José Lu salta en fuera de juego y hace el gesto y tira por el balón, quien tiene inmediatamente detrás es Gené, que... Es el que remata, ¿no? No, es el que despeja mal porque como tiene José Lu delante y no ve por dónde viene la bola, hace un poco así y a la que le viene la bola despeja mal y José Lu se aprovecha del despeje y marca gol. O sea, en esa acción... Ah, me oigo a Pocky cantando desde aquí. O sea, Pocky está muy encendido. En esa acción, en esa acción de José Lu, debería haber sido anulado claramente porque interfiere en Gené para la hora de despejar el balón. Pero es más, Edgar, si bajas, si bajas en esta noticia, no solo... Baja, baja, baja. Vale. Baja, 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 baja. No solo es el caso de ayer, ni el del Getafe. ¿Hay más? Sí, sí, hay más, hay más. ¿Eso se puede pinchar? Sí, yo creo que sí, pero bueno, en todo caso. En Pamplona, el año pasado, el año pasado, pasa exactamente lo mismo. Me lo voy a apuntar. Pasa exactamente lo mismo. Y es que Vinicius hace un centro de estos desde el vértice, el área grande, el típico centro pasado un poco así aéreo. Entonces, Rüdiger y Benzema hacen el gesto de ir a rematar, entonces el portero se queda como un poco como que va a frenar el remate de Benzema o de Rüdiger y acaba colándose en el palo largo. Y dieron gol, cuando también debería haber sido anulado. Pero es más, aún hay más, todavía hay más. ¿Dónde hay ahora? En la final de la Champions de hace dos años, Real Madrid-Liverpool, que ganó el Real Madrid con un solitario gol de Vinicius, ese gol de Vinicius también está precedido de un fuera de juego posicional de Karim Benzema. Es un pase desde la banda derecha, incluso en algunas tomas a cámara lenta, se puede apreciar como el balón, en este caso, roza en Benzema. Un claro fuera de juego, el balón pasa al palo largo y ahí Vinicius remata y marca el gol que hace campeón. La llorada que está pegando es de traca, dice... No, no. Bueno, a ver. Algunos le llaman... Bienvenidos a la Real Madrid Televisión League. No, no. A mí me encanta llamarle... Igual hablemos de lo mal que llegamos a jugar ayer. También, también. También hablaremos de todo. O sea, mira, yo... Ángel te está enseñando. Torri... 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 Porque si ahí las hojas se han de pronunciar. Torri... Torri... Eh... Me parece bien llorar. Llámale llorada, yo le llamo descripción. Porque hasta el momento, creo, creo no haber descrito nada de lo que he hablado de una forma que no sea acorde a la realidad. Yo le llamo descripción, tú le llamas llorada. Oye, es respetable todo. Pero, para tu satisfacción personal, decir que sí, que el Barça ayer no jugó bien al principio del partido. Porque luego el Barça controló, el Barça aseguió y el Barça estuvo a punto de remontar. No fue el mejor partido del Barça, estamos de acuerdo. No coincido con algunos de los cambios, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. O sea, el Barça ayer lo pudo hacer mejor, sí. Pero estábamos analizando, Torito, dos acciones puntuales. O sea, olvídate de los 90 minutos anteriores al gol de ayer. Y olvídate, o sea, nos centramos en el gol de José Lu contra el Getafe y el gol anulado a Joao Félix. Estamos haciendo un análisis de estas dos acciones. Y estas dos acciones, el análisis que hemos hecho es que son dos acciones muy parecidas porque la del Barça debió ser concedido el gol y la del Madrid debió ser anulado. Porque en el Madrid sí que intercede y en el Barça no. Pero bueno, es igual. Tiene razón de que hay que ser autocríticos también. Y la autocrítica se hace. O sea, cuando a los clásicos no se hacen bien, pues se dicen. Y el Barça para mí ayer, ¿qué dice? ¿Y la diferencia con el de Rudiger quién es? ¿Con el de Rudiger en Pamplona? Es que... Vamos a poner el vídeo, mira. Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar, a ver. Dice que estás encendiendo un nacionalismo. Es que no está el vídeo. Esta es una guerra perdida. Nos dice... Es que no sé... Torito, no sé si puedo pincharte el vídeo de Pamplona. Pero la diferencia es que en el centro de Vinicius contra Osasuna... Dice que para mí es gol, eh. Dice Torito también. Dice que es... Ah, no, no. Vale, vale. Perfecto. Para él es gol. Pero yo les pido... En Pamplona, el gol de Vinicius, el tema es que Rudiger y Benzema, que están en fuera de juego, hacen así. Hacen así. ¡Eh! Y al hacer así... Puedes condicionar. No, el portero, el portero, en vez de quedarse bajo palos... Espera, me hagan hecho que si no se me ve la cabeza. En vez de quedarse bajo palos y poder llegar a parar el balón de Vinicius, el portero da un pasito hacia adelante... Condiciona claramente. Pensando en pararle el balón a Benzema y a Rudiger. Entonces, en el momento que el portero da un pasito adelante, está condicionando. Yo he dicho en mi exposición que si ayer el portero del Granada hubiera dado un pequeño paso adelante hacia Ferran, para mí es gol anulado clarísimo. Clarísimo. Pero el portero, en ningún momento, el portero del Granada, del Granada, del Almería estaba en el cine ayer. Jugamos contra el Granada, ¿no? Ayer. Ah, vale, vale. A ver si ya me he vuelto loco. Fíxate con el portero de la Almería. ¿Cómo condiciona la capa Ferran? Yo creo, yo creo, creck, que el portero del Granada no hace una acción clara de ir hacia Ferran. Creo. Yo creo que lo que hace es un seguimiento de la trayectoria del balón. No da un paso hacia adelante. No sale a por él. Si es así, ahora lo volveré a revisar. Pero vamos, en todo caso, la única persona que puede decir, si es honesto y sincero y fiel a la realidad, si interfirió o no Ferran, es el portero del Granada. Pues veremos a ver si en algún momento se le pregunta. Porque en esta ocasión que os he explicado de Pamplona... Mira, dice Sportswing que miremos lo que nos ha mandado. Voy a mirar. Sí, esto, esto, no, esto ya te digo yo lo que es. Son las, lo que hemos puesto, es precisamente, creo, las capturas del, de lo que hemos puesto de la jugada de José Lu, etcétera. Espera, ¿cómo puedo ponerlo eso? Uy, 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 no te lia, a ver, a ver, a ver. Bueno. Si no, subrayalo todo y... Sí, es lo que he hecho, me parece. Ahí, 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 ahí. Vale, copiar. Vale, vamos a ponerlo por aquí. Pero ojo, ojo, espérate, primero, primero, ahí, 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 ya te veo, ya te veo. Claro, porque imagínate que te ha puesto aquí algo de dudosa... A ver. De dudosa reputación. Ah, no, ¿ves? Lo vamos a poner. Gracias, Sportswing. Gracias, gracias, Sports. Nos ha puesto esto. Sí, pero este es contra el Atlético. Y este estuvo anulado, ¿eh? Vale, o sea, este en principio estuvo anulado. Sí, 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 o sea, esta jugada es contra el Atlético y estuvo anulado, pero porque interfiere. Yo estoy tocando aquí como si los de esto lo vieran, ¿sabes? Porque interfiere, en este caso está bien anulado. Pero lo que te decía es que el portero de Sasuna, el año pasado, dijo, me ha interferido la presencia de Benzema, uy, 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 y de Rüdiger. Y de Ángelo. Ángelo, ¿fuele fue esto o qué? Que no he escuchado tu opinión. No, pues que es un tangazo, que es un tangazo. Lo han llamado de todo, ¿eh? Me han acusado aquí de encender al nacionalmadridismo, me han dicho que si estoy llorando, pero oye, es un tangazo de cuidado porque Ferrer no interfiere en nada. O sea, no interfiere en nada. Mira, mira, si es que se ve en la imagen de Pera Puntí que hizo desde el campo. Pera Puntí es de los que mejor lo vio porque estaba ahí delante. A ver, hay una cosa que hay que explicar que en el caso de que saltara al defensa, tampoco él está evitando que llegue al balón, ¿no? Hay que aplicar un poco la lógica. Los únicos a los que puede intervenir el balón son o al portero... La plaza del pueblo ha traído unas pipas. No, yo vengo aquí solo a patar acharrado una vez. No, pero yo creo que se refiere al pelo, ¿eh? Si se corta lo de abajo ya, tenemos un problema, ¿eh? Bueno, no, claro, sería transexual. La gente que opina. La gente que opina en el chat, ¿qué opina? Uy, no, opinan como Ángel, pero en cambio le han dicho de todo. Me han dicho de todo. Que si llora, que si está encendiendo el nacionalismo... Sí, sí. ¡Buen día, buen día, Cristian! Dice, ya no voy a decir más las os porque me he cansado, ¿eh? Todo orito. Que si Ferran no estuviera ahí, fuera del juego, el central estaría con Joao, que queda libre por detrás. Por lo tanto, condiciona. Hombre, a ver, a no ser que haga el cambio de Jokin Stantani y que haga así, blum, y esto. Pero el central, o sea, está cubriendo a Ferran. Aunque Ferran, si Ferran no estuviera, no estarían todos los centrales con Joao. No puede respetar o no. Lo que está claro es que en el gol de José Lu... Correcto, correcto. Xené sí que interfiere en la acción porque despeja mal. Claro, claro. Por culpa de José Lu, y el que acaba marcando es José Lu. También tengo una cosa. Las líneas estas que tiran... Yo un día quiero ir a ver al tío que tira las líneas. Lo que hace falta son los audios del VAR. No, sí, muchas cosas hacen falta. Y el fuera de juego semiautomático... Que vaya bien. Ahora, mira, ya ha venido aquí. Se va con su bigote, venga. Y con el de la cara también. Es que yo tengo la sensación... Amigo, Ángel, que... Que esos fuera de juego, más allá de que si son o no son, debería no serlo siempre. Porque al final... Ostras, un fuera de juego posicional... O sea... Yo sabes qué pasa, Edgar. Yo ya estoy empezando a asumir... Ahora dirás, hombre, bienvenido. Despiertas 150 años tarde. Pero yo estoy empezando a asumir que al final esto es la salsa del fútbol. Interesa esto. Sí, espectáculo. Porque al final... ¿Por qué? Fíjate que el porcentaje más... Bueno, de horas de programas de televisión, de tertulias de radio, de contenido en stream, de medios digitales... ¿De qué hablamos? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué le gusta al chat? La polémica, la moviola, el si era penalti, si no era penalti. Ahora mismo las cafeterías están ahí con el cortado... Manolo, vaya robo ayer nos pegasteis en Granada, no sé qué, tal. Esto es lo que el motor... Nos gustará más o menos, pero es el motor del fútbol. Pensaremos que es así, porque si no, no hay explicación. Yo quiero creer que es una manera de alimentar que el fútbol esté vivo. ¿Por qué? Porque es que si no, no puedo comprender cómo una persona, en su sano juicio, puede interpretar de una forma tan diferente dos acciones tan iguales. Y ya no hablo de... Mira, por ejemplo, las manos que le pitan ayer a la Real Sociedad contra el Atlético, el penalti que le da la victoria al Atlético, que es mano porque está el jugador en el suelo. Porque aunque tenga la mano en el suelo, que la norma dice que si está apoyada no es mano, pero corta un balón, claramente, que lleva portería, porque está la otra mano también apoyada, y con la mano de apoyo se apoya, pero con la otra mano corta el balón, ese penalti lo hizo Belingham hace dos partidos. Lo hizo Belingham hace dos partidos. Son dos acciones idénticas, clavadas, calcadas, las podéis buscar. Y en una pitaron penalti y en la otra no. Entonces, yo no puedo entender cómo dos acciones tan iguales a ojos del 99,9% de las personas se arbitren de manera diferente. Con un añadido, que casualmente, digo casualmente, porque, mira, a veces las cosas van para una o para otra, pero casualmente, cuando hay un error, siempre beneficia al Real Madrid. Hostia, tú, que es mala suerte, tú. Oye, al Madrid no le perjudican, tú, con las disquisiciones de criterio. Pero en cambio al Barça, patapam. A ver, ¿qué dice la regla? Es el hecho de que un jugador esté en posición de fuera de juego no significa automáticamente que sea una infracción, pero si el jugador B realmente interfiere o toca el balón estando en la posición de fuera de juego, solo entonces se detendrá el partido. Perfecto, pues ya está. Eso es lo que dice el reglamento. Pues ya está. Y el jugador B ni interfiere ni toca el balón. Bueno, pues ya está.